Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield con el evento tostadora que viaja en el tiempo vamos allá que está calentito el destello de la plancha sandwichera toma ya, 400 parches de pirata y 400 especímenes más ese montón de palas y parches que salen de la ferretería de Moneypop nuevamente los personajes a trabajar, no puedo parar no sé si andaré justo de cara a los últimos premios pero es que sigo entrando cada 4 horas como un loco los 1000 especímenes quinto premio del acto 3 me quedan nada más que 2200 parches me voy a visitar a los vecinos porque aquí hay un montón de recursos que recoger visito a José Luis Bo 44 especímenes un montón de parches de ojo de pirata 25 puntos de experiencia visito también a Kavix, Kavisky 201 y le aplasto esos tres montones de ratas que me van a entregar unos estupendos especímenes y parches de ojo 25 puntos de experiencia y ahora visito a Kilian SBD11 madre mía, tiene otros personajes por ahí sueltos y hasta uno pescando que bien Busco, entre esas calles lo está ordenando vaya trabajo que te estás dando Kilian madre mía en colocar todo Springfield ya recibo esos 25 puntos de experiencia venga otro más que visitar por ejemplo a Koking 4444771 vale aplasto ratas también por aquí en tu ciudad que me parece muy bien colocadita 25 puntos de experiencia y vuelvo para mi Springfield volvieron a pasar 4 horas el destello me está esperando como siempre así aplasto a todas las ratas que hay por Springfield recojo a los personajes 5 que me van a dar 10 palas y un montón de parches de ojo de pirata y a ver porque los tengo que seguir mandando a trabajar no puedo esperar tienen que lanzarse ya habrá tiempo para hacer las misiones de los dos personajes que tengo a la izquierda recojo más espécimenes en ese palacio y a ver voy a excavar un poquito primero ver cómo va el tema o a falta de 700 parches venga que hay que gastar palas que tengo acumulados 80 encuentro en el centro mismo de la excavación una joya antigua vuelvo ahí 75 palas ahora voy trabajando en triángulo se encuentra otra joyita abajo a la derecha 301 me va a quedar si encuentro esta joya me llevaré los parches necesarios para desbloquear otro premio míralo a ver cuántos parches aquí 301 por supuesto mil especímenes extra para fabricar cosas y atención a la planta esa cuchara mejorada porque ahora trae un total de 50% más de recompensas tu lugar de excavación eso es alucinante atención que se desbloquea la horca sexto premio de los piratas de este acto 3 me quedan conseguir 6 joyas antiguas para llevarme el puente mecanizado y ya solo me queda la mejora de tiempo de la plancha sandwichera tengo 6.000 especímenes para ir al museo esprinsonian así que puedo llevarme el último nivel del museo pero que es lo que voy a construir un cañón pirata con 2.150 especímenes me voy a quedar a 300 primero voy a colocar este pedazo de cañón pirata voy a tener 3 ahí cerquita de la hoguera bueno espera primero le coloco y ahora yo creo que le voy a quitar porque no pega ni con cola venga venga al inventario pero el caso es que me he llevado los taquiones para seguir sumando en la plancha sandwichera me faltan 300 hay que buscar alguna cosita del primer acto que sea pequeñito esto vale 700 1500 700 250 como mucho haría dos y serían 500 a las malas a ver 800 800 800 900 1000 venga va a tener que ser eso de 250 a ver que hacer dos fuera uno de 700 el follaje prehistórico y fuera y me lo quito de en medio va a haber de sobra el pecímenes para hacer de todo a ver voy a poner estas hojas por aquí esta planta prehistórica y el museo sprint sonia sube al nivel 15 nuevos artículos disponibles como es el zoo interactivo de sirenas para el cual necesitaría 10.000 especímenes mueve mucho trabajo pero hay que ir con paciencia ya lo sabes de momento aquí nos quedamos esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield con el super evento de la tostadora que viaja en el tiempo hasta luego hasta luego